¿Cómo pedirle perdón a mil dos hijos queridos, mil dos hijos? ¿Cómo pedirle perdón a mil dos hijos queridos, mil dos hijos queridos, mil dos hijos queridos, mil dos hijos queridos? ¿Cómo pedirle perdón a mil dos hijos queridos? ¿Cómo pedirle perdón a mil dos hijos queridos, mil dos hijos queridos?